Concejales de Santo Tomé se reunieron con un objetivo claro, comenzar a avanzar en un nuevo ordenamiento urbano. El plan director de la ciudad data de 1979 y su ayornamiento es impostergable. Para nosotros la manera de construir y hacia donde vamos, la posibilidad de consolidar un área industrial que permita más y mejores inversiones, la mejora en la eficiencia de los servicios públicos, la movilidad y el cuidado y la protección también de nuestros espacios públicos y los ecosistemas son algunos de los temas que pretendemos abordar en cada una de estas instancias que comienzan el día de hoy. El plan director de la ciudad de Santo Tomé tiene ya casi 40 años y es necesario ayornarlo. La ciudad crece y la parte legislativa orgánica necesita ir acompañando ese crecimiento. Aparte hay nuevos desafíos, Santo Tomé tiene zonas nuevas, nuevos loteos, tiene barrios privados, tenemos que darnos el desafío de la edificación en altura porque si no la ciudad va creciendo hacia los costados y los servicios y la accesibilidad, el transporte, la salud y demás no va acompañada de la misma manera. Es un crecimiento rápido, nosotros que venimos seguidos a Santo Tomé, lo vemos. Sí, Santo Tomé ha crecido muchísimo demográficamente, poblacionalmente, bueno ahora estamos esperando los datos del último censo y en ese sentido creemos que es necesario a partir de este crecimiento pensar en el desarrollo y es muy importante, como decía Guillermo, celebramos que lo hagamos entre todo el cuerpo legislativo y fundamentalmente con la participación de la ciudadanía. Pensar la ciudad con quienes la habitan es fundamental. Para exponer sobre el tema se convocó a Miguel Rodríguez, magíster en gestión urbana, comunal y municipal y doctorado en arquitectura por la Universidad Nacional del Litoral. Santo Tomé es parte de toda la conurbación del área metropolitana de Santa Fe y efectivamente es muy bueno que tenga la voluntad de iniciar un proceso de planificación, de ordenamiento, de las acciones y bueno, la claridad y el orden de las acciones tiene que ver con la claridad y el orden de las ideas, entonces me parece que es oportuno empezar por ver cómo ponemos en orden algunas ideas respecto de qué es Santo Tomé, qué puede ser, qué quiere ser para los próximos años y cuál es su rol y su relación con el resto del área metropolitana.